Música 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 Ya guardamos el progreso menos mal Estamos a salvo y nos mata Ajá Vamos al... ¿A cuál piso? ¿Aquí creo que me faltó una hoja? Aquí vi una hoja Ay dios Carajo Súbete aquí, súbete, súbete Ay dios, niña Niña, chao Déjame ver mis hojas Me hago un piquito No vas a hacer nada, yo no me voy a bajar No me voy a bajar, ni que fuera loco Chao, 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 chao Júrate Ya Ya Ya, por favor Chao Ok Allá creo que nos faltan dos Allá creo que hay... Aquí creo que había un papel que me faltó recoger ¿O no? Por favor, niña Ya no salgas Ah Por favor, por favor Ya No, ya no creo Ya no, ya no falta nada, creo Ay dios Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ay, ¿por qué me jodas? Me hago un piquito Bueno, al menos camina Más lento que... Ay, no me mates, por favor Al menos camina más lento que el flaco ese Pero sí que da largos pasos Ok, por favor Ya chao, ya que haces las espaldas ahí Caminando como retrasada ¿Ah? ¡Andate! ¡Minecraft! ¡Minecraft! ¿Le quieres dar un beso a Minecraft, no? Yeah Motherfucker Ok, al segundo piso A las puertas que no se abrían Por favor, no me salgas niña Ah, puerta trancada Debe ser de esta Listo Oh, 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 oh Me subo yo No, a mí no me engasco un cojo de esas ¿Y aquí? Nada Ok, no hay avesita Debe ser de esa puerta Oh, listo Aquí está el fusible amarillo ¿Qué más hay? ¿Y esas hojas? No me puedo pasar por allá Ok ¿Qué más hay por acá? Esos libros no se pueden coger, ¿no? ¿Qué más hay? No hay... Me falta un holofote, ¿no? Me falta uno ¿Qué? ¿Pegar ítem? Ah, para recoger ítem ¿Todavía tengo espacio? Ok, nos queda un espacio Ah, ¿me salió algo, creo? No, no, no Apareció Ok, vamos al segundo cuartito Ay, Dios, gracias a usted Ok ¿Qué? Pegue las hojas que están faltando Pegue las hojas que están faltando Colocar Oh, falta una Yo sabía que faltaba una ¿Este, este? Por favor, que sea No, es prancheta ¿Dónde está la otra hoja? Ok, aquí es para un holofote ¿Holofote? ¿Qué hablo? Esos fusibles, aquí hay un holofote ¿Dónde está la hoja? Yo sabía que faltaba una hoja Yo sabía que faltaba una hoja Ay, Dios, tengo que revisar todos los cuartos ¡¡Uy! ¡Uy! 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 ¡Oh dios, 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 dios! ¡No hay! ¡A cajo obligation! Vamos a guardarlo Acá, ¡icá! ¡icá! Por instruments ¡Y vamos a guardarlo! ¡A ca kilo! ¡Ay no! ¡no! poteste No me jodas ¡¡Ya no comió al crapper! Guardemos lo guardemos ¡Ay, Dios! ¡Maincraft! 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 Ok, a ver, aquí podemos poner un holofote Listo Tenemos los holofotes Acá, acá, acá el fusible Ok, nos falta uno El azul, ¿dónde está el azul? Pero ya no he visto ¿Dónde más? Aquí en el baño, aquí en el baño Aquí en el baño Aquí, aquí está Ahí está Pero nos falta una hoja Bien, yo leí que Ok, aquí Aquí, a ver, hay que jalar Este, esta caja No creo que esa hoja nos Ok No sé qué hice pronto, ligado Más será Ya no A ver Ok, aquí están Como ven, ya se prendieron estos holofotes Gracias a los fusibles Y ahora tenemos que traer a la niña Esta niña Bien, yo leí que aquí en este espejo Hay que bajar estos ¡Ay, Dios! Esto no me gusta Menos mal que lo guardé Ahora faltará una cosa Ahora tenemos que pararnos aquí Abrir ¡Ay, Dios! Esto se parece a la leyenda Ok, Minecraft Entonces ahí, acompáñame Ahora, ¿qué hago? ¿Abrir ton neira? Y suponía que tenía que hacer algo aquí ¿Qué más falta? ¿Tiene que llenarse o algo? ¿Qué pasa? Yo leí que teníamos que decir a Alex Hay que jalar la descarga Ok, ya no se puede Los restos Y ahora nos venimos acá ¿Y qué pasa? Ah, aquí hice Uma Porta Ah, no sé aquí hice Ah, creo que tengo que tener Todas las hojas ¿Ah, si se puede jalar? Ok, primero era esto Carajo Vamos Vamos, rápido Rápido ¿Y qué pasa? Se suponía que aquí nosotros Mencionábamos unas palabras Y ya Falta alguna cosa Ya, gente, bueno, estamos aquí otra vez He tenido que leer ¿Cómo se hiciera esto? Bien Dice que tengo que abrir esta llave Y los tres primeros Ok No se jalaban todos Este Y este Listo Creo que era ¿Y qué pasa? ¡No! Me está faltando una cosa, dice Creo que tengo que recoger Es que me falta un papel Creo que tengo que recoger ese papel Bien, gente Voy a buscar ese papel Voy a ver dónde está Y Cuando ya lo ponga en su sitio Vengo acá otra vez Ya, ok Ya encontré la otra Esa hojita Y son las instrucciones Ok Dice Uno Bate Bate o Baneiro No sé qué es eso Ya, bueno Tenemos que abrir la tornera Dos Tres Deja Dea descarga Ya, por tres Dice Ahí está Y cuatro Grite Su nombre Tres veces En el En el frente del espejo Ya, ok Ya tenemos todo Ahora sí Nos vamos a librar de esa niña Rápido ¿Por dónde es? Por acá Por allá no salgas niña Niña, niña Niña Ahí voy Ahí voy Minecraft ¿Estás ahí? Minecraft 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 Ok Ya Abrimos esto Ahí gritamos nuestro nombre Ahora nos salía esto Faltaba ese del espejo Por eso Alex no sabía qué hacer Ok Abrimos Y por tres Uno Dos Tres Ok Alex 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 Y ahora yo salgo corriendo No me hemos congüedad Ok ¿Dónde está? Ven, 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 ven Minecraft La tenemos Minecraft Ven Ven Ahora sí pues Ahora, ahora sí A ver, a ver Grita, grita Ahí sí grita Ya todo lo que quiera Ya Si es una Minecraft Esta es una historia Que amor Al fin ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Le cayó la T? A NK Bueno, ¿qué? Al carajo A NK Me voy de aquí Yo no sé qué es A NK ¡Listo! Lo cruzamos Ay Dios Hemos acabado con pesadelo Esto no hubiera sido posible Sin la ayuda de Esto fue Increíble Bueno, me asustó mucho Buen juego Buen juego Ay Dios Bien Bien Ahora sí gente Hasta aquí lo dejamos Y vamos a ver Qué juego Vamos a jugar Bueno, no se olviden Like, comenten Y suscríbanse Si les gustan mis vídeos Y bueno Los dejo con el niño En Minecraft Bye gente Yo estaba caminando ahí en Minecraft Y en ese Mi amigo Roberto Me hago un piquito Yeah Motherfucker Boi Tome 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 Tome